Bienvenidos a Estilocasia. Yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Estamos en verano y todos los veranos son una época de relajamiento en todo sentido. Hace calor, el sol como quiera nos estimula, el día dura más horas, algunos salen a las 6 de la noche, todavía hay luz solar en la calle y la vestimenta se vuelve más fresca. Y junto con la vestimenta más fresca, vienen los zapatos también más frescos o los zapatos propios para esa vestimenta fresca. Pero no todos los zapatos son los adecuados. El hecho de que estemos en verano y haga calor, de ningún modo nos autoriza a usar sandalias o huaraches en la calle. Perdónenme si ustedes los usan así, pero usar sandalias o huaraches en la calle es un error que no debe cometer ningún estilocrata. Ningún hombre que se precie de ser educado y vestirse bien puede usar huaraches en la calle. Y menos si son sandalias de hule con pata de gallo, con el sujetador de poste que vayan así en los dedos. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque esas sandalias nada más son para el entorno de la alberca o para andar en la playa o para cruzar un riachuelo. Pero nada más para eso. No son para andar en la calle. Los zapatos de verano son otra cosa. Los zapatos de verano sí existen, pero tienen sus características. Primero, cambian los colores, cambia el peso de los zapatos, cambian las suelas porque además en verano llueve. Entonces hay que buscar zapatos con suelas de goma que tengan mejor tracción y que tengan mejor agarre al piso para no resbalarse en la banqueta. Eso es algo muy importante. Pero lo que no podemos permitir, aunque sea verano, es que si usted trabaja en un lugar donde tiene que ir de corbata, se ponga usted su traje o su saco y su corbata y en los pies unos tenis sneakers blancos o unos tenis atléticos blancos. Pero eso no se puede hacer. Yo entiendo que si usted se va caminando a su trabajo o si se va pedaleando en la bicicleta, sí se ponga unos tenis para caminar o pedalear más a gusto. Pero al llegar a su trabajo, cámbieselos. Póngase unos zapatos de verano, verdaderamente de verano. ¿Y cuáles son los zapatos de verano? Bueno, mire, son básicamente los mismos, nada más cambian los colores. Entonces, váyase a los zapatos formales de colores cafés muy claros o de color vino. Váyase a los zapatos mugacines loafers, que pueden ser enante, pero sí enante de colores brillantes como el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, algo que se vea interesante. O bien, los zapatos de piel tejida. Hay unos zapatos que vienen con las pieles tejidas así, 4x4, que permiten muy bien la ventilación del pie durante la marcha. No son muy populares y tampoco son muy baratos, porque la piel tejida como quiera es cara. Pero eso se ven muy bien y le dan a usted una imagen mucho más formal, aún cuando sea verano. Pero los tenis no. Los tenis no los use como el zapato de todos los días, sobre todo en su trabajo. Si usted no tiene que trabajar, si está de vacaciones, pues póngase lo que quiera. Pero no se ponga guaraches, ¿sí? De créame, los guaraches y sandalias solamente son para la alberca, para la playa, o para los lugares de vacaciones donde hay mucha agua y que hay que usar riachuelos, o hay que meter los pies en la laguna o cosas así. Pero no se pueden usar para todos los días. Los otros zapatos muy populares en verano son los drivers. Ya sabe usted cuáles son. Son los que tienen una suela de piquitos. No son los zapatos más cómodos, la mera verdad. Pero si se ven bien, si son cómodos porque no tienen costuras por dentro, son muy amplios, le permiten tener los pies muy a gusto. Pero aún así, si los quiere para caminar un trecho largo, no son los ideales. Mejor en todo caso es un moccasín, moccasín o un top sider. Eso se van a ver bien, le van a dar muy buen resultado, le van a dar muy buen servicio. Pero nada más. Ahora, si usted no está dispuesto a comprar ningún tipo de zapatos porque es verano, o porque su presupuesto no le alcanza, o porque no le da la gana, lo que puede hacer para darle un toque veraniego a los zapatos que ya tiene usted en su armario, es cambiarle las agujetas por agujetas de colores. De colores amarillos, verdes, rojos, vinos, cafés claros, pero que sean siempre al contraste del color del zapato. Y además puede usted tener una variedad muy amplia de agujetas de colores. No tiene que ser nada más un solo par de agujetas amarillas. Puede tener agujetas de todos los colores. Y de esa manera puede usted darle un toque diferente a su armario. Y va a parecer que usted tiene muchos par de zapatos, porque cada vez que aparezca con el mismo par, pero con diferente color de agujeta, la gente lo va a ver y va a sentir que usted tiene muchos zapatos y está bien. No es que usted quiera aparentar. Pero esta es la forma de hacer que sus zapatos habituales se vean como zapatos de verano. Simplemente cambiele las agujetas por agujetas de colores y tenga muchos colores de agujetas para cambiar cada semana la agujeta en el par que está usted usando cotidianamente. Eso es todo lo que puedo decirles en lo que se refiere a zapatos de verano. Por favor no cometen el error de ponerse sneakers o tenis atléticos blancos cuando van a usar también saco y corbata. Eso es todo por hoy amigos. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias.